A esta hora nos encontramos en la sala de prensa Simón Bolívar, ubicado aquí en el Palacio de Miraflores, donde a esta hora diputados del Bloque de la Patria van a ofrecer una rueda de prensa. Vamos a escuchar de inmediato palabras de Héctor Rodríguez, diputado electo de la Asamblea Nacional. Gracias, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Queremos darle un saludo caluroso, amoroso, un feliz año a todas las mujeres, a toda la juventud venezolana, a todos los trabajadores y las trabajadoras desde acá, desde el Palacio de Miraflores, donde hemos estado reunidos durante todo el día de hoy los diputados y diputadas electas del Bloque de la Patria, los diputados y diputadas electas bolivarianas, bolivarianos, chavistas, patriotas. Hemos estado, como hemos estado desde el 6 de diciembre, analizando todos los resultados electorales, analizando el mensaje que nos ha mandado el pueblo de Venezuela y hemos reconocido, como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, quien nos acompañó hoy en gran parte de esta reunión de trabajo, hemos reconocido en totalidad los resultados electorales y hemos abierto un compás de debate, de discusión con las fuerzas patrióticas, con las fuerzas aliadas, con el pueblo en general, para analizar esos resultados y hacer las rectificaciones que tengamos que hacer, revelarnos a las cosas que nos tengamos que revelar y reconstruir la mayoría que circunstancialmente, por ahora, no tenemos en el Parlamento venezolano. Hoy, en esta reunión de trabajo, hemos decidido crear todos los diputados y diputadas de la patria, un equipo coordinador que me acompaña, que está constituido por la compañera joven, líder indígena, Aloha Núñez, por el compañero líder militar, Pedro Carreño, por el compañero Ramón Lobo, por el compañero líder de los trabajadores y las trabajadoras, Francisco Torrealba, por la compañera afrodescendiente, mujer valiente, Nora Delgado, y por el también líder de la juventud, Víctor Claro. Y mi persona, que nos tocará coordinar el bloque de la patria, el bloque de los diputados y diputadas, que nos comprometemos a defender, en primer lugar, al pueblo de Venezuela, al pueblo de Venezuela y las conquistas que hasta ahora hemos cosechado en materia de seguridad social, en materia de vivienda, en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de salud, conquistas de los cuales nos sentimos muy orgullosos por lo que hemos logrado en tiempos de revolución, por lo que hemos logrado por culpa de Chávez y que el presidente Nicolás Maduro le ha dado continuidad. Si bien nos sentimos muy orgullosos, no estamos satisfechos. Y no vamos a descansar ni un segundo para no retroceder, pero también no vamos a descansar para avanzar. No vamos a descansar hasta que la última familia tenga viva en una vivienda digna. No vamos a descansar hasta que el último abuelito, la última abuelita, tenga su pensión que por derecho le corresponde. No vamos a descansar hasta que nuestros hijos y nuestras hijas tengan la mejor educación pública, la mejor salud pública, que en cada comunidad existe un barrio adentro, un CDI. No vamos a descansar hasta conquistar todos los derechos que nuestro pueblo tiene, hasta conquistar la mayor suma de felicidad social, como decía nuestro padre Libertador, que es el proyecto que nosotros defendemos, el proyecto de Bolívar, el proyecto de Chávez, el proyecto del plan de la patria. En segundo lugar, defender la revolución. La revolución como instrumento del pueblo protagonista. La revolución como instrumento de un pueblo que decidió ser libre. La revolución como instrumento para construir, para concretar el proyecto de Bolívar, el proyecto de Chávez. Y en tercer lugar, la patria. No podemos olvidar que esta patria detenta las mayores riquezas petroleras del mundo. Que esta patria ha liderado históricamente, en 200 años de lucha que tenemos, la idea de una patria grande, la idea de la unidad latinoamericana, la idea de los equilibrios en el mundo, y esas ideas, esos recursos que nos pertenecen, ese pueblo, ese ideal, ese fuego sagrado de Bolívar, nosotros seremos garantía de su defensa. Y de revertir esta derrota coyuntural en el Parlamento, este por ahora en el Parlamento, escuchar al pueblo poner el oído en tierra y reconstruir las mayorías necesarias para el Parlamento también. Junto a toda la revolución, junto a todos nuestros alcaldes y alcaldes, junto a todos nuestros gobernadores y gobernadoras, junto a nuestro gobierno nacional, a quien le mandamos un saludo a todos esos compañeros, y juntas y juntos, defender la revolución, defender la patria, pero sobre todas las cosas, defender al pueblo venezolano. La razón de ser de esta revolución son ustedes mujeres, son ustedes jóvenes, son ustedes abuelitas, abuelitos. Y nosotros estamos en esta tarea coyuntural para defender en ese Parlamento las causas justas de nuestro pueblo, las causas justas de nuestras comunidades indígenas, las causas justas de nuestra juventud. Que nos ha dado un mensaje, un mensaje también producto del engaño. Ahí veíamos como ya la mesa de la unidad, las fracciones de la mesa de la unidad, han escogido como su presidente, como su propuesta para el presidente, a quien representa la antítesis del cambio, a quien representa el pasado, a quien es responsable. Seguramente muchos de los que estamos acá no habíamos nacido, estudiamos en la escuela, en el liceo, cuando ese señor ya era diputado de la Asamblea Nacional y que se presentaron ante una campaña con el engaño, con la mentira, diciendo que ellos representaban en el cambio. Y son más de lo mismo, más de la Cuarta República adeco copellana, más de la recluta obligatoria, de la ley de vagos y maleantes, de la privatización de las universidades, de la persecución de los líderes políticos. Nosotros somos la nueva generación que ha nacido en tiempos de Chávez, que ha sido formada en tiempos de Chávez y vamos a esa Asamblea a defender la dignidad, los derechos de este pueblo y de esta patria. Así que convocamos, mañana iremos, los 54 diputados del bloque de la patria, ya que nuestro diputado electo por Amazonas ha sido impugnada la elección del Estado de Amazonas. Por supuesto, reconocemos la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, esperamos que se haga justicia en ese caso y vamos a ir los 54 diputados del bloque de la patria en paz. Esto es una reflexión que también hay que hacer. Las fuerzas de la patria, el bloque de la patria, somos la garantía de la paz, la paz del país. Y iremos mañana a la instalación de la Asamblea Nacional, llamamos a todo el pueblo venezolano a acompañar esta instalación en paz, en tranquilidad y que siga el rumbo de la revolución. Tengan la garantía, tengan la serenidad al pueblo venezolano, que hemos analizado y escuchado el mensaje con mucha humildad, con mucha tranquilidad y que aquí hay un gobierno, que aquí hay una revolución, que aquí hay un liderazgo en nombre del presidente Nicolás Maduro que hará los cambios necesarios, las rectificaciones necesarias, siempre para defender el derecho del pueblo venezolano, siempre para defender la revolución bolivariana y chavista y siempre para defender la patria. Así que convocamos a todo el pueblo venezolano para el día de mañana acompañar la instalación de la Asamblea Nacional y desde esa instancia defender con dignidad los derechos del pueblo, los derechos de la revolución, los derechos de la patria. Muchísimas gracias a todas y todos. Buenas noches y feliz año para todo el pueblo de Venezuela. Bien, acabamos de escuchar palabras de Héctor Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional, quien mencionó que el día de hoy en la reunión que realizaron los diputados del bloque de la patria aquí en el Palacio de Miraflores se tomó la decisión de crear un equipo coordinador precisamente para defender los logros en el nuevo parlamento que se va a instalar. Asimismo, deploró que la oposición venezolana eligiera como presidenta de la Asamblea Nacional a Henry Ramos Aluc, un diputado que representa a la Cuarta República. Además, para finalizar, exhortó a todo el pueblo venezolano a movilizarse este 5 de enero para apoyar a los diputados del bloque de la patria en la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Luis, la información desde la sala de prensa de Simón Bolívar y con esto retornamos nuevamente el contacto.